Música Originamos esta nota desde Altos de Yerbabona con el señor Orlando Romero quien lo habíamos registrado en un envío el fin de semana sobre una conflagración que se presentó en el barrio El Cairo ya la administración municipal junto con la Cruz Roja, el cuerpo de bomberos y la ciudadanía hicieron un avance importante en reubicarlo, también hay que reconocer el trabajo de la gestora social Don Orlando, muchas gracias por atender esta invitación Dios los bendiga, yo no pensé nunca que me iba a colaborar con el pueblo que me está colaborando yo pensé que iba a llegar un poco del busto porque mis hermanitos aquí están llenando la hambre y la pobreza que yo pero le agradezco al pueblo, a toda la gente que me está colaborando, a la señora alcalde, a todos los de su gabinete a toda la gente que ha venido acá, a la Cruz Roja, a toda la gente que no sé cada persona que cargo tendrá pero le agradezco de todo corazón y me dio esta idea de salud y tranquilidad a todo el mundo, gracias Don Orlando, que mejor que usted directamente nos cuente con qué cuentos acá usted tiene servicios públicos, tiene alimentación, tiene también lo importante que tanto usted se preocupa por los animalitos, tienen comida, contémosle a todas las personas en qué condiciones está viviendo usted acá aquí pues la gente me ha colaborado aquí, el señor alcalde, tengo comida suficiente para mis perros, para mis pollitos, para mis gaticos y para mí suficiente gracias a ustedes, gracias al estado que me está colaborando también hace acompañamiento la Cruz Roja, el cuerpo de bomberos, nos estaban mencionando que vienen dos o tres veces al día acompañarlo usted teniendo en cuenta que en este momento se encuentra viviendo solo con sus mascotas Sí, ahí viene la Cruz Roja casi todos los días, la señora esposa del señor alcalde, también como cuatro veces ya estos días y le agradezco de todo corazón a toda la gente También lo registramos fuera de cámaras el acompañamiento de los guardabosques aquí en Altos de Yerbabuena Don Orlando, usted lo mencionaba hace un momento y es que no nos alcanzamos a imaginar la bondad de las personas Pues sí, yo le agradezco a todo el mundo que creo que me ha colaborado, no tengo más que decirles me ahogo de pensar, yo nunca pensé que me iba a colaborar si era la gente, entonces me siento como ahogado para mí me va a hablar, yo creo que la relación que me está dando, yo no pensé que me iba a colaborar si era así, como está colaborando Su salud, ¿cómo está? ¿cómo se siente? Vemos que pues todavía tiene algunas marcas en su rostro de aquel fatídico sábado No, pues ya me está quedando un poco la cara Y de salud pues me siento bien Antes yo pensaba mis alimentos, yo me siento bien, gracias ¿Cómo están sus animalitos? ¿Hay alguno que presentó alguna herida? No, un gatico, pero ya vi el doctor, entonces ya le he aplicado una pomada y pastas Y mis perros también están bien Nosotros originamos esta nota desde Altos de Yerbabuena, una muy buena noticia para la comunidad El señor Orlando está en muy buen estado y con un acompañamiento permanente de la Alcaldía Municipal, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y la Gestora Social Secretario de Gobierno, Edwin Torres Poveda, muchas gracias por atender la invitación del Canal 8 de Litechía Estamos pues en el sector donde el señor Orlando en este momento se está resguardando Ha sido un despliegue de la gran mayoría de secretarías, también el acompañamiento de la Alcaldía Municipal que podemos contar al respecto Victoria, muchas gracias y al Canal 8 de Chía por hacer esta cobertura para el caso puntual de lo sucedido el día sábado a don Orlando en el barrio El Cairo Queremos darle las gracias y la solidaridad a toda la ciudadanía que se ha puesto en su corazón esta situación tan difícil que está atravesando don Orlando Es importante decir que la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el licenciado Luis Carlos Segura Rubiano Viene haciendo un trabajo articulado con todas las secretarías Secretaría de Gobierno, liderada por Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y cada uno de los organismos que intervinieron en ese momento como la Policía Nacional Desde ese momento nuestra gestora social, la doctora Sofía ha estado muy al frente de cada una de las situaciones que se han venido presentando Para poder garantizar y solucionar cada uno de estos detalles con respecto a la situación de los animalitos y obviamente de su hábitat Para tener pues obviamente el control general de que el señor Orlando se encuentre en perfecto estado Secretario, lo registramos hace un momento, cuenta con mercado, tiene servicios públicos, acá también se le garantizaron los derechos a sus mascotas Sí, efectivamente gracias a la gestión que tenemos nosotros con el IDUBI, dado que ellos administran los predios en Yerbabuena Alta Tenemos un predio, como ustedes lo pueden ver, que es más de 5 hectáreas En donde este espacio pues le va a permitir a él estar totalmente tranquilo y garantizando que se sienta en un hábitat totalmente dispuesto Para cambiar pues obviamente esa situación que se presentó en ese incendio que pues obviamente es bastante lamentable Sin duda alguna las personas que nos están viendo y quieran de pronto ayudar a aportar su granito de arena, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno nosotros hemos dispuesto que a través de la articulación que tenemos con Cruz Roja Colombiana Se puedan disponer unas cuentas bancarias y pues las personas puedan allí hacer los diferentes aportes Que con respecto y a la solidaridad de cada ciudadano lo puedan hacer Ya hemos recibido diferentes tipos de ayudas, hemos recibido elementos de primera necesidad Como son productos de aseo, de limpieza y también pues obviamente alimentos que garantizan que él se tenga un totalmente Garantice en el 100% de sus necesidades Es importante también definir que al interior del IDUBI y que a través de los guardabosques Se logró hacer una gestión para que él tenga sus tres raciones al día totalmente calientes Y pueda pues obviamente también tener agua potable, agua caliente para poder tomarse un tinto, una aromática Y cualquier tipo de producto caliente al interior de este sector Y por último también secretario hacer una invitación a las personas a la ciudadanía A no darle espacio a la desinformación Podemos registrar hace un momento las imágenes de cómo está viviendo en este momento el señor Orlando Y también que ustedes tienen pues a largo plazo entregarle una vivienda digna a esta persona Efectivamente Victoria, queremos decirle que en cabeza de nuestro alcalde Y todo un equipo interdisciplinario, la Secretaría de Obras Públicas, Planeación y IDUBI Estamos garantizando darle esa salida definitiva a que él tenga un techo digno Ellos como hermanos tienen unos predios en el Cairo En donde se les garantizará otras intervenciones que serán de tema jurídico Y poderles ayudar con el tema de licenciamiento y de cooperación de todas las autoridades Poder hacer una construcción sencilla que garantice ese techo digno para don Orlando Nos encontramos con el capitán de bomberos de la ciudad de la Luna, Jairo Garzón Quien nos va a hablar precisamente, capitán, de una de las noticias más importantes Sobre el incendio que se presentó en el barrio El Cairo Bueno, el lugar realmente es una construcción en madera Y pues todas las instalaciones eléctricas, todas las instalaciones que tenía esta vivienda Pues son rudimentarias Entonces, pues veíamos que las instalaciones eléctricas, como uno mencionaba No eran las mejores, no estaban, no habían las mejores conexiones Entonces, esto pues pudo haber producido de alguna manera el incidente Pero pues de acuerdo a las versiones de los vecinos A las versiones de las personas que estaban alrededor Y que comúnmente están en esa área Pues nos dicen que el señor frecuentemente está haciendo quema de cobre Ustedes saben que para extraer el cobre de los cables Tienen que pues quemar el caucho para poderlo sacar o extraer Entonces, esa es una práctica que pues en diferentes oportunidades Ya se había hecho el requerimiento o la solicitud para que no sucediera Dado que pues esto espele unos olores bastante fuertes Y además pues son humos tóxicos Pues que esto también sea una oportunidad precisamente para dar esas recomendaciones De lo que debemos evitar al interior del hogar Porque cualquier chista puede pues concluir en una conflagración Claro Nosotros siempre hemos hecho una campaña O siempre hemos hecho campañas Diciéndole a las personas que cuando hagan ese tipo de instalaciones eléctricas Primero que todo las hagan personal idóneos Técnicos que conozcan verdaderamente el tema de electricidad Y además pues la recomendación es que se utilicen materiales Que sean adecuados O sea, no siempre lo barato es lo mejor Entonces a veces se utilizan materiales demasiado Por su bajo costo Entonces no son materiales que realmente ofrecen la resistencia Que se está vendiendo O el adecuado manejo pues de estas instalaciones No, no siempre lo barato es lo mejor Pero no siempre lo barato es lo mejor